Ahora, digamos, el espacio que queda en cada saco pleural es un espacio realmente muy reducido, muy chiquito, porque está el pulmón con sus distintas, como estamos viendo acá, por ejemplo, en esta diapo, el pulmón con sus distintas caras y superficies que quedan prácticamente revestidos en su totalidad por la pleura, ¿no? Esa membranita, bueno, acá en esta imagen que estamos viendo justamente la cara medial, que es la que está apuntando hacia el lado del corazón, ¿no? Por eso puse esta diapo ahí abajo, hice esa fotito, donde está el corazón, que es la misma que ya habíamos visto anteriormente, pero bueno, esta imagen que estamos viendo es la cara diafragmática, sí, las dos cosas, la cara diafragmática y la cara mediastínica, estamos viendo dos superficies que tiene el pulmón en esta foto. Entonces, hay solamente una pequeña parte, muy chiquitita del pulmón, de los pulmones en realidad, que quedan desprovistas de pleura. Es una zona medio triangular como la que estamos viendo acá, sí, más o menos, esta parte, esta parte queda como faltante, digamos, de esa membrana, ¿no? Es justamente en ese lugar donde la pleura se choca contra todas esas estructuras, entre ellas el bronquio, el bronquio que ingresa al pulmón, las arterias que ingresan para nutrir al pulmón, la arteria que también sirve para que la sangre se oxigene, porque eso también lo tenemos que comprender muy bien. El pulmón tiene, hay varios órganos, ¿no es cierto? Pero el pulmón tiene una, le ingresan dos arterias diferentes, una que va a venir, digamos, del corazón para poder oxigenar esa sangre, ingresa una arteria que se llama arteria pulmonar, una para cada pulmón, lógicamente, y esa sangre se tiene que oxigenar, ingresa al pulmón, se ramifica, llega hasta los alveolos, digamos, hasta la zona donde están los alveolos, y ahí se produce el intercambio gaseoso y la sangre oxigenada vuelve de nuevo al corazón. Eso lo vamos a entender mejor ahora cuando comprendamos y empezamos a estudiar el sistema cardiovascular. Pero por otro lado, el pulmón también necesita, el propio tejido del pulmón necesita nutrirse, necesita también las células pulmonares, las células del tejido que conforman, ¿no es cierto?, necesitan oxígeno, como cualquier célula del cuerpo, ¿no es cierto?, y nutrientes además. Entonces, esa sangre proviene de otra arteria, que se llama arteria bronquial o bronquiosofágica, esa es la que nutre al propio tejido pulmón, por eso es que tiene arterias diferentes, el pulmón, una que tiene roles importantísimos desde el punto de vista de la oxigenación de la sangre para el resto de los tejidos, inclusive para él mismo, ¿no?, para el propio pulmón, y por otro lado recibe sangre, ¿no es cierto?, para poder nutrirse, para poder recibir esa sangre cargada con oxígeno, que le va a permitir a sus células, lógicamente, llevar a cabo todas sus cuestiones metabólicas, ¿no es cierto? Bueno, acá estamos viendo básicamente dos caras del pulmón, la cara diafragmática o superficie diafragmática, que tiene ese aspecto bastante cóncavo, porque es esta partecita del pulmón acá, que contacta contra el diafragma, por eso esta zona tiene esa concavidad, o sea, esa superficie media cóncavo, y por otro lado tenemos todo el resto, toda esta parte de acá, toda esta parte de acá, que es lo que se denomina superficie mediastínica, ¿por qué mediastínica?, porque es la que está orientada hacia el mediastino, hacia el plano medio, el mediastino es ese espacio, o ese callejón que queda más o menos en el plano medio, y que está formada por el agosamiento del saco pleural de un lado, y el saco pleural del otro, ¿no es cierto?, y en ese callejón que quedó ahí, como en la mitad del tórax, es donde va a quedar el corazón principalmente, y también un montón de otras estructuras, no solamente el corazón, está el corazón, ahí están los bronquios, está la tráquea en su recorrido inicial, dentro del tórax, ¿no es cierto?, el esófago, los vasos, hay un montón de vasos sanguíneos, nervios que están ahí en el mediastino, todo eso lo vamos a recuperar, esa información en anatomía topográfica, cuando veamos qué hay en cada parte del mediastino, el mediastino se lo separa en un tercio craneal, en un tercio medio, donde está principalmente el corazón, por eso se llama mediastino cardíaco, porque está justamente ocupado por el corazón, y otras estructuras más, pero principalmente el corazón, y por detrás del corazón se habla, o se describe al mediastino caudal, son como tres partecitas, tres tercios, en donde vamos a encontrar distintas estructuras, ¿no es cierto?, y un poco el que marca ahí el límite, es el corazón, que está justamente ocupando, no todo, pero una gran parte del mediastino medio, entonces acá estamos observando, la cara mediastínica, y también la superficie mediastínica, o cara mediastínica, y la superficie diafragmática del pulmón, todo eso está revestido a pleura, solamente queda una pequeña partecita, si ustedes prestan atención, voy a borrar para que no confundan, ahí se ve un pedacito de la pleura, que está como media despegada, despegada de la superficie mediastínica del pulmón, ahí se ve, esa membrana, ahí se nota, igual que acá, acá también está media despegada, bueno, es una membrana muy finita, y que queda muy adherida, a todos los relieves, a todas las irregularidades, a los surcos, a todo, ¿no es cierto?, queda bien pegadita, al tejido pulmonar, todo eso es, en definitiva, pleura pulmonar, o pleura visceral, así se llama, bueno, además estamos viendo en esta superficie medial, o superficie mediastínica del pulmón, estamos viendo una serie de estructuras, algunas de ellas están entrando, y otras están saliendo, del pulmón, las que están entrando, lógicamente, va a ser el bronquio, la arteria pulmonar, en la que se va a llevar sangre, ¿no es cierto?, va a permitir que la sangre ingrese al pulmón, y que se oxigena esa sangre, es una arteria, que a diferencia del resto de las arterias del cuerpo, es una arteria que transporta sangre con, una cantidad importante de dióxido de carbono, generalmente las arterias al revés, la arteria, todas digamos, llevan sangre con una alta concentración de oxígeno, bueno, esta no, la arteria pulmonar es una excepción, ¿por qué?, porque lleva sangre, con una gran cantidad de dióxido de carbono, para que en el pulmón, esa sangre, se oxigene, se elimine, ¿no es cierto?, ese monóxido de carbono, y vuelve otra vez hacia el corazón, para que el corazón distribuya toda esa sangre oxigenada, a todos los tejidos, entonces es una arteria, que transporta sangre, con una gran cantidad de dióxido de carbono, se llama arteria pulmonar, es una arteria para cada pulmón, ¿no?, es una arteria para cada pulmón, acá estamos viendo el pulmón izquierdo, por otro lado, también estamos viendo las que devuelven la sangre hacia el corazón, que son las venas, bueno, acá está marcada una que se ve bien grandecita, son varias las venas pulmonares, ¿sí?, las venas pulmonares están saliendo del pulmón, y van a retornar hacia el corazón, ¿sí?, esas venas pulmonares lo que hacen es llevar sangre oxigenada hacia el corazón, para que el corazón la bombea esa sangre oxigenada a todo el cuerpo, ¿no?, incluyendo también a los pulmones, incluyendo también a los pulmones, entonces, eso lo vamos a comprender mejor, ¿sí?, se llama circuito pulmonar, o circuito menor, es el corazón que envía sangre a los pulmones para que se oxigene, esa sangre se oxigena a los pulmones, vuelve por venas pulmonares de nuevo al corazón, y el corazón la bombea a todo el resto del cuerpo, es un circuito muy cortito, porque fíjense ustedes, que el corazón está en contacto con los pulmones, están ahí, están uno al lado del otro, ¿no es cierto?, el corazón está como más o menos en el plano medio, y a los costados, del lado izquierdo, del lado derecho, están apoyaditos los pulmones, entonces, el circuito, donde va y vuelve la sangre, del corazón a los pulmones, y de los pulmones al corazón, es un circuito de escasos recorridos, muy cortito, porque está todo muy cerca, por eso se llama circulación menor, o circulación pulmonar, ¿sí?, es importantísimo eso, porque permite que la sangre se oxigene, que se eliminen también los desechos, ¿no es cierto?, y que esa sangre oxigenada vuelva, o retorne hacia el corazón, para que el corazón la bombee al resto del cuerpo, bueno, justamente, el corazón, al estar en contacto estrecho con los pulmones, le deja una marca, fíjense que ahí se ve, eso se llama impresión cardíaca, acá queda apoyado el corazón, acá queda apoyado el corazón, acá estaría el corazón apoyadito, por eso le deja una marca, y además, fíjense que justamente el tejido pulmonar, los lóbulos, como se denominan del pulmón, tienen como una especie de muesca, que se llama escotadura, dejan un espacio, hay una separación ahí, entre los lóbulos, y eso permite que el corazón, entre en contacto con la pared torácica, cuando se contrae, se relaja, digamos lo que es el ciclo cardíaco, que ya lo van a estudiar el año que viene, lo que se llama sístole y diástole, bueno, eso, el corazón hace un movimiento bastante particular, y establece contacto con la pared torácica, por eso uno puede, un charlatido cardíaco, inclusive puede tocar sobre la pared torácica, y va a sentir, cómo choca, eso se llama choque cardíaco, cómo toca el corazón sobre la pared torácica, por eso podemos percibir, no es cierto, la frecuencia cardíaca, bueno, todas esas evaluaciones que ustedes van a tener que hacer, del aparato cardiovascular, bueno, entonces, acá estamos viendo, todo este paquete de estructuras, el bronquio principal, esto después se termina ramificando todo adentro, acá estamos viendo simplemente, el comienzo, o el ingreso del bronquio principal, la arteria pulmonar, que ingresa también al pulmón, las venas pulmonares, bueno, también hay ingreso de nervios, hay nervios que van también a penetrar en el tejido pulmonar, que sobre todo están encargados de controlar el diámetro de los bronquios, y también el calibre de los vasos sanguíneos, bueno, hay también otro tipo de vasos, además de las arterias y las venas, que se llaman linfáticos, que tienen que ver también con, están vinculados con el sistema cardiovascular, bueno, acá no los estamos viendo, son muy chiquititos, prácticamente muy difícil de encontrar, así en una disección, bueno, todas esas estructuras, todo ese paquete de estructuras que estamos viendo, conforman lo que se denomina la raíz del pulmón, que es lo que permite también mantenerlos, de alguna manera como sujetados a los pulmones, están agarrados, gracias a todas esas estructuras, están como sostenidos los pulmones, gracias a todas esas estructuras denominadas raíz del pulmón, ¿qué es la raíz del pulmón? todo eso, el bronquio principal, las venas pulmonares, la arteria pulmonar, los nervios, los nervios que ingresan al pulmón, como también los linfáticos, y también en estas zonas suelen haber, no están acá, suelen haber también nódulos linfáticos, nódulos linfáticos, son estructuras vinculadas a la parte inmunológica, también hay, ahí cerquita en la raíz, pegadito a la tráquea, la división de la tráquea en bronquio, ahí también hay un grupo de nódulos que suelen estar, en este caso no quedaron en la disección, y además se ven marcas en la cara mediastínica, todo esto lo vamos a encontrar solamente en la cara medial, o en la cara mediastínica, si uno quiere encontrar el bronquio, la arteria, las venas y todo, tiene que irse a la cara medial del pulmón, del lado lateral solamente vamos a ver la cara costal y nada más, además vamos a observar que hay algunas marcas que dejan otras estructuras anatómicas, como es la impresión de una arteria, una impresión es una marca, en definitiva es como una huella, que dejan estructuras vecinas, que están en estrecho contacto, pues se llama impresión, la impresión cardíaca es eso que vemos, que el corazón le deja una marca en la cara medial o mediastínica del pulmón, porque queda como apoyado, fíjense que acá hay otra impresión importante, que esto generalmente se ve bien, tendría que hacerlo con otro color, se ve bien cuando el tejido está formulado, cuando el pulmón queda formulado, sino por ahí en los pulmones extraídos de un animal recién muerto, que no está fijado el tejido, mediante algunas sustancias, por ahí no se notan muy bien todas estas marcas, que yo les estoy mencionando, pero al estar acá formulado, sí, porque queda como un poco más rígido, digamos, el tejido, ahí se ve la impresión de la aorta, la aorta que es la arteria más importante, la más grande, fíjense, que coincide básicamente saliendo desde el corazón, y se va para allá atrás, esto es caudal, para allá atrás el diafragma es caudal, y acá está lógicamente la parte cránea, esto es dorsal, acá arriba, acá arriba esto es dorsal, y este borde que tenemos del pulmón, que es un borde bien finito, es ventral, entonces ahí se ve una impresión que deja una arteria muy interesante, la madre sería de todas las arterias del cuerpo, es esa, la arteria aorta, esa aorta va a llevar sangre oxigenada a todos lados del cuerpo, eso ya forma parte del circuito, lo que se denomina circuito mayor, o circuito sistémico, es decir, sangre que va a distribuirse a todos lados del cuerpo, y es sangre cargada con oxígeno, es sangre cargada con oxígeno, bueno, y además, ahí cerquita de la marca, con la huella que deja la aorta, sobre la superficie mediastínica del pulmón, vamos a encontrar también, el surco esofágico, el esófago, sí, el esófago es, pensemos que va desde el cuello, entra al tórax, pasa todo el mediastino, recorre el mediastino craneal, el medio, el caudal, porque tiene que pasar del otro lado, tiene que ir a desembocar en el estómago, por lo tanto, va a pasar a lo largo de toda la cavidad torácica, y va a perforar, y pasa por un agujero, en el diafragma, que se llama hiato esofágico, el agujero que tiene el diafragma, para permitir el paso del esófago, se llama así, hiato, hiato con H, hiato esofágico, bueno, entonces también deja una huella en su recorrido, el esófago deja una huella, en su tránsito, a nivel del tórax, en la cara mediastínica de los pulmones, ¿no es cierto? Principalmente del pulmón izquierdo, porque el esófago está un poco más orientado, o está un poco más hacia la izquierda del plano medio, por eso es que deja una huella, principalmente en este pulmón que estamos viendo ahora, ¿qué sería esto? Esta marca que tenemos acá, es la marca osurco, o la impresión esofágica, en esta imagen también se puede apreciar un borde, vamos a hacerlo de otro color, un borde interesante, y este borde lo vamos a retomar también el año que viene, en la anatomía topográfica, ese borde que estoy marcando, tratando de hacerlo lo mejor que pueda, ese borde se llama borde basal, que se termina juntando con el borde ventral del pulmón, con todo este bordecito de acá, este borde así medio inclinado, ven que tiene una inclinación, en este sentido, se llama borde basal, el pulmón tiene tres bordes, un borde dorsal, que es bien redondeado, y que queda relacionado con la columna vertebral, la parte dorsal arriba, con las vértebras, el cuerpo de las vértebras principalmente, y el comienzo de las costillas, ahí justamente donde está la articulación de las vértebras y las costillas, bueno, es un borde, creo que tengo una imagen acá, así lo ven mejor, a ver, vamos a pasar a la siguiente, ¿dónde está? acá está, este sería el borde, el borde dorsal que estamos viendo, acá estamos viendo el pulmón, de un rumiante, y ahí se ve, estos están insuflados, los pulmones se le han metido aire acá, por eso están como bien rellenos, es una técnica también interesante, se hace en anatomía, que permite entender un poquito también el tamaño, las dimensiones, y la capacidad de expansión que tienen estos órganos, que realmente es muy interesante, entonces acá estamos viendo el borde dorsal, lo estamos viendo desde arriba, ¿sí? lo estamos viendo desde arriba, y es un borde más bien recto, en su recorrido, es bastante recto, ahora veo el chat porque no lo estoy, vi que apareció algo, pero no sé qué están preguntando, bueno, es un borde recto, y tiene cierta curvatura, ¿no es cierto? tiene cierta, porque se queda adaptado principalmente, a lo que sería el techo de la cavidad torácica, donde están el cuerpo de las vértebras, y el comienzo de las costillas, en la articulación costovertebral, como se denomina, costovertebral, bueno, por eso es que tiene esa forma el borde dorsal, es un borde grueso, recto, y redondeado, ¿sí? recto en el recorrido, y redondeado en su superficie, porque queda adaptado justamente a esa zona, el borde, hay algo que no, creo que no lo comenté, ya que está en la imagen, lo menciono, los rumiantes, y los cerdos, a ver si puedo marcar, ahí está, los rumiantes, y los cerdos, tienen, un bronquio adicional, ¿sí? un bronquio que surge directamente de la tráquea, antes, de la emergencia de los bronquios principales, ese bronquio que ustedes están viendo acá, se llama bronquio tráqueal, ¿sí? que sirve para ventilar, simplemente sirve para ventilar, para que le ingrese aire, a el lóbulo, craneal, del pulmón, derecho, solamente, ¿no? que es un, el pulmón derecho en todas las especies, un pulmón más grande, tiene, más lobulaciones, que el del lado izquierdo, bueno, en el caso puntual, de los rumiantes, y el cerdo, tienen esta, esta particularidad, van a encontrar ustedes, en una cabra, en una oveja, en una vaca, y en los cerdos, van a encontrar, este, esta particularidad, ¿sí? desde la, desde la tráquea surge, un bronquio denominado bronquio tráquea, ¿sí? que se mete, y va a ventilar, ¿sí? al lóbulo craneal, del pulmón derecho, no van a encontrar del otro lado lo mismo, solamente, del lado derecho, ¿sí? bueno, eso, es una particularidad, que lo van a poder, lo van a poder corroborar, en la, en las necropsias, en la práctica, van a ver que aparece, ese bronquio adicional, bueno, y ese es un molde, un molde hecho con silicona, que está bueno, porque uno empieza a comprender, cómo es la ramificación, cómo, cómo adentro, se empiezan a hacer, conductos cada vez, más chiquititos, entonces, acá, esta silicona, intenta replicar, el espacio, el lumen, la cavidad de los bronquios, y cómo, se hace como un verdadero arbolito, como un árbol, por eso se llama, árbol, tráqueo bronquial, árbol, tráqueo bronquial, y ahí estamos viendo, la tráquea, ¿no es cierto? ahí está la ramificación, de los bronquios principales, bueno, y después se pierde un poco, pero se empiezan a subdividir, cada uno de los bronquios principales, hasta finalmente, formar, los alvéolos, ¿no? que bueno, es muy poco probable, que la, que la silicona ingrese, adentro de esas cavidades, tan chiquititas, pero si ingresa líquido, y ahí tenemos problemas, cuando hay patologías pulmonares, que se empiezan a tapar, con exudados, con distintas, sustancias, los alvéolos, ahí empieza a haber complicaciones, desde el punto de vista, de la, de la ventilación, del intercambio vacioso, y demás, bueno, ¿qué pasó con el chat? estaba, ah, no pasa nada, no hay problema, bueno, entonces, sí, diga, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, sobre la, la guía que hicimos, la guía que no era más, en el punto 12, dice, en el caballo, ¿cuáles son las razones anatómicas, por las cuales se tomó importante, el abordaje, de la abertura faringea, del conducto, o trompa auditiva, sería, gracias a las bolsas guturales? Claro, eso sería, la importancia que tiene, más allá que, es una comunicación, ¿no es cierto? Los conductos auditivos, permiten una comunicación, en todas las especies, dejemos de lado un cachito el caballo, pero en todas las especies, el conducto auditivo, trompa auditiva, o trompa de obstáculo, es, un conducto que permite la comunicación, de, el oído medio, una parte del oído, con, la faringe, ¿no? con la faringe, bueno, en el caso puntual del caballo, ese conducto auditivo, ese conducto auditivo, los, en definitiva, porque son pares, esos conductos auditivos, están, dilatados, ventralmente, formando, dos, sacos, o bolsas, denominadas, bolsas guturales, ¿sí? que, en el caso de esta especie, exclusivamente se forman estas estructuras, y que por eso se hace importante conocer, esas, esas aberturas, que están ubicadas en la naso faringe, porque, van a ustedes el día de mañana, encontrar, patologías en esas bolsas, ¿sí? el año que viene, nosotros vamos a ver la topografía, de las bolsas guturales, ¿dónde vamos a explorarlas? ¿dónde está la proyección superficial, de esas bolsas? ¿cómo tenemos que hacer, si queremos abordarlas desde afuera? ¿si queremos punzar? Bueno, por eso es interesante reconocer, primero, que existen esas bolsas, en la especie quina, y también saber, que, vamos a poder ingresar, si tenemos un endoscopio, lógicamente, vamos a poder ingresar, a las bolsas guturales, internamente, si nos metemos por la nariz, llegamos a la faringe, y ahí podemos acceder, a la cavidad de las bolsas, y poder revisar, todas esas estructuras, que transitan, por ahí adentro, que están en estrecho contacto, con las paredes de las bolsas, y que son las que se pueden llegar a afectar, cuando hay determinadas patologías, cuando se contaminan esas bolsas, pero eso es un poco la idea, la importancia es por eso, porque se torna importante, conocer, esas aberturas faringeas, puntualmente en el caballo, porque eso nos va a conducir, ustedes al interior, de las bolsas guturales, que no es más ni menos, que dilataciones, de los conductos auditivos, en el resto de las especies, esos conductos, son simples conductos, incluyéndonos a nosotros, el humano, también tenemos esos conductos, las trompas de eustaquio, pero son pecteños conductos, que no tienen ninguna dilatación, en el caso del caballo, sí, forman dos sacos, que tienen un tamaño considerable, tiene un tamaño, bastante interesante, está bien, bueno, la respuesta está bien, está bien lo que pusiste. Muchas gracias, profeo. No hay que, bueno, entonces aquí estamos viendo, los pulmones insuflados, del derrumante, puntualmente en este caso, en el molde este, el molde este de silicona, la verdad que no sé, de cuál era, pero, más allá de la especie, lo importante de esto, es ver un poquito, cómo es la ramificación, ¿no? Que cuando uno, corta el tejido pulmonar, ¿no es cierto? No comprende muy bien, cómo se ramifica, entonces hoy en día, en muchos libros de anatomía, yo diría que, prácticamente todos, ya tienen, dentro de sus gráficos, imágenes y demás, tienen este tipo de preparados, así que, están buenos, porque nos muestra, tridimensionalmente, cómo es, esta ramificación, que, que ocurre, ¿no es cierto?, dentro del tejido pulmonar, ¿sí? Dentro del tejido pulmonar, eso está bueno, y hay también, otros preparados, de lo que son, las vías de conducción, en la bilis, dentro del hígado, todo eso, nos, nos hace, explicar, y además, entender mucho mejor, cómo es, esta, esta arquitectura, tridimensional, que tienen, los, los órganos, por dentro, bueno, ese color, que estamos viendo, es un color, podríamos decir, casi que normal, ¿sí?, un color, así, bien rosado, bastante pálido, ese es el color, típico, que tienen los pulmones, un color, bien rosadito, bien pálido, ¿sí?, no rojo intenso, no oscuro, no con manchas, es un color, rosado, bien pálido, y ese es el color normal, ¿no es cierto?, y eso que después, ustedes van a tener que investigar, cuando por ahí, hagan alguna necropsia, y ver, ¿no es cierto?, si hay manchas, si hay partes que, están congestivas, bueno, todas esas cuestiones, hacen también, a la, a la veterinaria, ¿no?, ustedes van a tener que examinar, el tejido pulmonar, hacer cortes, ver si flota, si no flota, ¿sí?, al quedar siempre remanente de aire, en las vías aéreas, uno saca un pedacito, del tejido pulmonar, lo pone en agua, y debería flotar, ¿sí?, es un órgano muy liviano, ¿no?, un órgano muy liviano el pulmón, y entonces, bueno, todas esas técnicas, ustedes las van a ir aprendiendo, y van a comprender, qué es lo que indica, cada una de estas maniobras, que, que van a estar haciendo, bueno, acá tenemos, un poquito, los esquemas, sacados del libro de Kenning, donde están los, las distintas especies, donde se ve el pulmón de Per, son bastante parecidos, en definitiva, en general, con la excepción del caballo, el resto de las especies, tienen pulmones muy lobulados, ¿sí?, hay surcos, en el tejido pulmonar, surcos o fisuras, interlobulares, es decir, que separan los pulmones, cada pulmón, en lóbulos, ¿sí?, lóbulos, que son bien, bien distinguibles, ¿no es cierto?, en el caso del caballo, es una especie, que no, no está bien lobulado, es decir, no tiene surcos profundos, apenas se nota, algún grado de lobulación, bueno, eso también, es una particularidad, del equino, ¿no?, y no, no, digamos, no es quien interfiere, con la ventilación, y con el intercambio vacioso, ¿ves?, en realidad se ha demostrado que, al contrario, eso le permite que, los gases, pasen con mayor facilidad, con mayor facilidad, de una parte a la otra, dentro del tejido pulmonar, y eso, es también, una adaptación del animal, al ejercicio, ¿no es cierto?, bueno, acá estamos viendo, pulmones de perro, bien lobulados, ¿sí?, donde adentro está esquematizada, la ramificación que hace, largo el tracto bronquial, de manera muy esquemática, y, estamos viendo, el pulmón izquierdo, y el pulmón derecho, donde el pulmón derecho, tiene, un tamaño mayor, y, además, aparece, en todas las especies, en todas las especies, lo que se denomina, el lóbulo, accesorio, ¿sí?, que acá está, dibujado, como sombreado, no sé si, ah, sombreado, porque está, como tapado, por los otros, por los otros, lóbulos, ¿no?, del pulmón derecho, el pulmón derecho, tiene, un lóbulo craneal, un lóbulo medio, un lóbulo caudal, y este lóbulo, que se llama, lóbulo accesorio, que queda, como tapado, por los otros, por eso está ahí, sombreado, el caballo, también lo tiene, los rumiantes, también lo tienen, los cerdos, también lo tienen, el gato, también lo tienen, ese, ese, es un lóbulo, que tiene el pulmón derecho, de todas las especies, ¿no?, de todas las especies, bueno, de por sí, el pulmón derecho, es un pulmón, un poco más grande, que el lado izquierdo, y además, como decía recién, aparece, este lóbulo, que no está presente, en el pulmón izquierdo, el lóbulo accesorio, solamente está, en el pulmón, del lado derecho, bueno, además, están dibujadas ahí, como les mencionaba, hace un ratito, ven esas, pelotitas, de color negro, bueno, no son negras, son, nódulos linfáticos, son estructuras, que están justamente, en la ramificación, ahí, de la, de la tráquea, en el bronquio, y demás, y que cumplen roles importantes, desde el punto de vista, principalmente, del sistema inmunológico, ¿sí?, de estar monitoreando, a ver si hay patógenos, y demás, esos, esos nódulos, reaccionan, cuando hay algún patógeno, que está, no es cierto, ahí, tratando de invadir, el tejido, pulmonar, ¿no es cierto? Bueno, tenemos, una idea, ¿sí?, cuáles son los lóbulos, que hay en cada, en cada especie, pulmón izquierdo, lóbulo craneal, y caudal, ¿sí?, que puede estar subdividido, en general, sí, está subdividido, el lóbulo craneal, en dos partes, y el lóbulo caudal, que es más grandote, que es todo esto, todo eso es el lóbulo caudal, y después, el lado derecho, como ya habíamos mencionado, craneal, medio, caudal, y accesorio, en el caso del caballo, no tiene, perdón, no tiene el lóbulo medio, el pulmón derecho, fíjense, tiene lóbulo craneal, esto puede, puede aparecer en otros libros, con una nomenclatura diferente, a veces le dicen lóbulo apical, lóbulo diafragmático, bueno, pero en definitiva es lo mismo, lóbulo craneal, lóbulo caudal, y lóbulo accesorio, el pulmón derecho del caballo, no tiene lóbulo medio, como tiene el resto de las especies, ¿sí? Ese lóbulo medio, que tiene el perro, el gato, los rumiantes, el cerdo, en el caballo, no está, no está desarrollado, no está descripto, ¿no es cierto? No hay lóbulo medio, en el caso, de los pulmones de un caballo, bueno, son distintas particularidades, en definitiva, en todos ocurre básicamente lo mismo, ¿no? Ese es el rol fundamental, como ya lo hemos, lo hemos charlado, en su oportunidad, esto ya lo vimos, y esto va a ser un poco, lo que nos vamos a orientar, el año que viene, ¿sí? a tratar de definir, saber la topografía, no solamente conocer la parte descriptiva, que estamos viendo ahora, sino que, el año que viene, en la anatomía topográfica, se le da, una orientación, un poco más clínica, a la anatomía, para que ustedes puedan aplicarlo, en asignaturas posteriores, ¿no es cierto? Sobre todo en semiología, y ni hablar en la, en la profesión, que ustedes tengan que evaluar, los distintos aparatos y sistemas, para eso necesitamos tener, previamente conocimiento, de la anatomía descriptiva, y la anatomía topográfica, ¿sí? Que es otra forma, de abordar la anatomía, no es que, es una cosa totalmente distinta, es, una anatomía regional, que se llama, donde vamos a ir viendo, parte por parte, ¿no es cierto? la región de la cabeza, el cuello, el tora, el abdomen, entonces acá estamos viendo, más o menos, cómo es, esta cuestión del área pulmonar, es decir, ¿dónde vamos a encontrar, el tejido pulmonar, para poder, evaluar, la respiración, evaluar sobre todo, el flujo de aire, si hay anormalidades, en el flujo de aire, si hay ruidos anormales, dentro de lo que sería, la ventilación, bueno, para eso necesitamos conocer, esto de lo que se denomina, área pulmonar, que lo van a ver también de nuevo, en semiología, ¿sí? En semiología, esa materia, donde uno, tiene que empezar a revisar, los pacientes, ¿no? Entonces ahí estamos viendo, el área pulmonar, de un perro, y este borde, ese borde, así inclinado, es el borde, denominado, borde basal, ese borde basal, es el que, de alguna manera, me está indicando, ya lo vamos a ver, en el que viene, ahora no voy a perder, mucho tiempo con esto, pero, si uno puede determinar, hasta dónde llega, o cuál es la proyección, topográfica, en la superficie del cuerpo, hasta dónde llega, ese borde basal, uno puede, tener una idea, de dónde está, cuál es, digamos, la parte más caudal, del pulmón, porque si ustedes, empiezan a, escuchar los sonidos, y se pasan por detrás, de ese borde basal, se les van a, superponer sonidos, que son de otras vísceras, si, pensemos que, inmediatamente, por detrás de eso, ya está el diafragma, y aparece ya, el hígado, el estómago, parte del intestino, bueno, órganos abdominales, entonces, esos órganos abdominales, también, generan ciertos ruidos, ciertos sonidos, y que, nos pueden, hacer confundir, en la interpretación, de la evaluación, del aparato respiratorio, si uno no tiene claro, hasta dónde llega, el tejido pulmón, hasta dónde llega, el pulmón, por eso es importante, definir, este borde basal, ese borde basal, se puede definir, mediante, una serie de, el trazado de algunas líneas, imaginarias, no, no hay que andar rayando, nada en el anual, sino que simplemente, se pueden trazar líneas, imaginarias, para poder, para poder determinar, hasta dónde llega, ese borde basal, si, que es un borde, como estamos viendo, un tanto inclinado, en sentido, cráneo ventral, cráneo ventral, vamos hacia abajo, y hacia la cabeza, entonces, eso tiene importancia clínica, tiene importancia clínica, para saber, hasta dónde, puedo yo estar escuchando, digamos, sonidos, vinculados, con la ventilación, con la respiración, si me paso por detrás de ahí, es muy probable, que empiece a escuchar, sonidos, que no tienen nada que ver, con el aparato respiratorio, digamos, con el pulmón en sí, esa es un poco la idea, no nos vamos a meter demasiado con eso, simplemente les voy a mostrar acá, pero no, no vamos a estar, trazando todas esas líneas, todo eso lo vamos a hacer, el año que viene, en anatomía topográfica, ¿no? Bueno, acá tienen, una serie de imágenes, donde están, la exploración, clásica, que se hace, sobre el, sobre el tórax, vinculado puntualmente, en este caso, del aparato respiratorio, del caballo, ¿no? la área pulmonar de un caballo, y es una área bastante amplia, que tiene un caballo, ¿no es cierto? Pero, de todas formas, fíjense, que acá está, en este esquemita, en ese triángulo, vamos a ver, cuál, cómo se saca, de alguna manera, el, el borde basal, del pulmón, del caballo, que esto se repite, del lado derecho, y del lado izquierdo, básicamente, no hay diferencia, ¿no? Más allá que el pulmón derecho, puede ser un poquito más grande, pero no hay, básicamente, diferencia, entonces, cómo se, cómo se determina, superficialmente, este borde basal, porque no lo estamos viendo, no lo podemos tocar, lógicamente, está todo tapado, por la pared del tórax, entonces, se trazan líneas, imaginarias, ¿ven? ¿Desde dónde? Desde la tuberosidad coxal, hasta contactar con la costilla 16, son todos, relieves que se pueden identificar, con facilidad, salvo que el animal, esté extremadamente obeso, pero en general, se pueden, determinar sin problema, tanto en un caballo, en una vaca, en una cabra, en un perro, ¿no es cierto? Bueno, todas esas líneas, estas referencias, nos van a servir, para poder identificar, entonces, el borde basal, de la tuberosidad coxal, ahí está, que se nota perfectamente, se ve, no hace falta ni tocarlo, en este caso, estaba medio, medio flaco el caballo, ahí está la tuberosidad coxal, la punta esta, bueno, desde ahí, una línea que llegue hasta, la costilla, antepenúltima, ¿sí? 16, 17, recordemos que el caballo, tiene 18 costillas, desde la tuberosidad isquiática, que está un poco más abajo, no se ve bien acá, eso, trazar otra línea, que llegue a la costilla 14, de la articulación del hombro, que se nota también, ese relieve que estamos viendo ahí, tiene que ver con la articulación del hombro, a la costilla 10, o a la 11, dependiendo, y la punta del codo, generalmente, el olecranón, la tuberosidad olecraniana, la punta del codo, coincide, cuando el animal está parado, más o menos, bien, coincide, más o menos, entre la costilla 6, a veces, la costilla 5, bueno, entonces, todo eso, si uno junta, todos estos puntos, si yo junto, este punto, con este punto, con este punto, y este, me da, de alguna manera, el borde basal del pulmón, ¿sí? Por eso se trazan, tantas líneas, imaginarias, ¿no? Imaginarias, todo uno con la práctica, ya no hace falta, ¿no es cierto?, tener muy, muy en cuenta, estas cuestiones, pero bueno, al principio, para no confundirnos, y demás, uno les conviene, tener un poquito claro, hasta dónde llega, este borde basal, porque si no, van a empezar a escuchar sonidos, que, en muchos casos, no tienen nada que ver, con el aparato respiratorio, y esto se hace, también en la vaca, también en los perros, en los, bueno, los gatos se hacen medio difícil, ¿no? pero, en general, se puede hacer en todas las especies, ¿no? En todas las especies, puede ser esto del borde basal, acá tenemos el, el esquemita, bueno, en este caso, un esqueleto de vaca, y el mismo esquema que vimos recién, la misma foto del perro, donde ahí, tienen todas las líneas de referencia, son básicamente, muy parecidas, en todas las especies, lo que sí hay que tener en cuenta, es la cantidad de costillas, ¿sí? Que varía, un poquito de, de una especie a la otra, pero en definitiva, se usan los mismos puntos de referencia, los mismos relieves ocio, y eso es lo que nos va a permitir, de alguna manera, definir hasta dónde llega, ese borde, que se llama borde basal, es un borde que tiene, importancia clínica, ¿sí? Importancia clínica. Bueno, eso sería más o menos, para darle el cierre, a la parte del respiratorio, ¿sí? Por lo menos, que tengan una idea, de cómo está conformado, el sistema, o aparato respiratorio, y ahora vamos, a ver un poquitito, voy a tener que detener acá, para poder mostrar otra cosa, el cardiovascular, ¿sí? Que está íntimamente vinculado, ¿sí? Ya sabemos que, eh,